Atentos a la realidad educativa que vivimos a raíz de la pandemia del COVID-19, en la Institución Educativa Católica Lasalle de San Pedro Sula, nos hemos preparado con responsabilidad para el retorno seguro y gradual de los estudiantes a la institución. Para ello, hemos establecido nuestro protocolo de bioseguridad elaborado por la Comisión de Bioseguridad de la Institución en colaboración con el personal médico de UNIMED. El protocolo se divide en diversas etapas. En este video, le presentamos información referente a la etapa inicial del retorno a clases semipresenciales, que se activará una vez se tenga la aprobación de las autoridades correspondientes. Para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, tenemos el compromiso de cumplir con nuestro protocolo de bioseguridad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y la Secretaría de Educación, siendo algunos de ellos el uso permanente de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y seguimiento de un estricto protocolo de limpieza y desinfección de las instalaciones. Como familia lazayista, debemos ser responsables y cuidar unos de otros, por lo que si presentas algunos de los siguientes síntomas como fiebre, tos, dificultades respiratorias, síntomas de gripe o has estado en contacto con personas que presenten estos síntomas, debes quedarte en casa. Con tu ayuda y la nuestra, podemos regresar a nuestro hogar lazayista seguros. Indivisa Manage